Bueno, en una clase del instituto tenemos que la media de las alturas sigue una distribución de media 175 centímetros y desviación típica 10 y te preguntan, calcula la probabilidad, vamos a escribirlo, de que una persona elegida al azar mida menos de un 80 Es decir, lo que me están pidiendo es la probabilidad de que esta distribución X sea menor o igual que un 80 Entonces, yo no tengo datos más que para una tabla de una distribución normal de media 0 y desviación típica 1 Para convertirla tengo que coger el dato y tipificarlo Se le resta la media y se divide entre la desviación típica De modo que esto sería lo mismo que calcular la probabilidad de que una normal de media 0 y desviación típica 1 sea menor o igual que X, que en este caso sería 180 menos la media, que es 175 partido 10 partido 10 o la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,5 vamos a interpretarlo vamos a interpretarlo gráficamente si yo hago la gráfica de la normal la campana de Gauss en esta distribución la media está aquí 175 vale sin embargo sin embargo en una Z la media es 0 si me piden que la altura sea menor de 1,80 podemos poner que el 1,80 está aquí más o menos me están pidiendo este área área que si me da la tabla porque la tabla me da precisamente para números que estén de la media hacia arriba en este caso tendré que buscar en la tabla el 0,5 para 0,5 es 0,6915 esto que quiere decir quiere decir que el 69,15% de la clase mide un 80 o menos recordad que la mitad está por debajo de la media y la otra mitad está por encima de la media entonces de aquí para abajo hay un 69,15% de personas de la clase cosa lógica por otra parte porque un poco más arriba de la media te coge a la mitad de la clase y unos pocos más no ahora vamos a hacer uno con mayor o igual vamos vamos podemos hacer mayor o igual que 180 vamos a hacerlo aquí al lado cuál es la probabilidad de que la media sea mayor o igual que 180 la tipifico mayor o igual 180 menos 175 partido 10 sería la probabilidad de que zeta sea mayor o igual que 0,5 ahora ya no es igual que antes ahora no es menor o igual ahora tengo aquí la media que es 1,75 0 si es una distribución normal de medio a 0 y el 0,5 el 1,80 estaría aquí ahora me piden de que sea mayor o igual total me piden este área vale y ese trozo es 1 porque es una distribución de probabilidad menos este trozo 1 menos la probabilidad de que zeta sea menor o igual que 0,5 pero eso lo acabo de sacar de que sea menor o igual que 0,5 es 0,6915 y esto es 0,3085 eso quiere decir que el 30,85% de la clase mide más de un 80 por debajo de un 80 por debajo de un 80 está el 69,15 y el resto que es 30,85 está por encima de un 80 ahora menor o igual ahora menor o igual ahora vamos a hacer uno por debajo vamos a ver cuál es la probabilidad de encontrarme alguien como Paquito en la clase vale me pueden presentar este problema diciendo cuál es la probabilidad de que encuentre una persona por debajo por encima o me pueden pedir también qué porcentaje qué porcentaje de la clase mide menos de 1,60 pues esto sería la probabilidad de que esta distribución x sea menor o igual que 1,60 la tipifico sería 160 menos 175 partido 10 esto es menor o igual que menos 1,5 si hago la campana de Gauss me quedaría el menos 1,5 aquí sería este trozo vale muy poquitos van a ser tan bajos porque si la media es 1,75 menores de 1,60 tiene que haber muy poquitos y esto y esto no me la da la tabla pero la tabla sí me da de 1,5 para abajo y este trozo es igual que este trozo por tanto yo puedo escribir que eso es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,5 1 menos esto es esto y esto es lo mismo que esto vale y ahora me voy a la tabla 1 menos busco el 1,5 y me da 0,9332 0,0668 esto quiere decir que solo el 6,68% de la clase mide menos de 1,60 que n que pasa yo aproximo esto tipificando a esto y una vez que estoy aquí es z z z es una distribución normal de media cero de dirección típica 1 y una vez que aproximado a una de media cero y de dirección típica 1 ya puede usar la tabla es que siempre se aproxima a esa z es una normal de media cero y de dirección típica 1 por eso aquí pongo x y aquí pongo z porque estoy cambiando el nombre de la distribución se trata